hoy voy a guadañar en una peña pero me falta la cachucha ahora si estoy listo, vamos a muchas personas les sorprende en la forma que trabajamos con este cable la verdad lo recomiendo mucho porque es super bueno ya van a ver, después de poner los cables y agregar gasolina vamos a intentar prenderla tenemos que esperar que se caliente un poco es muy importante ponernos el gusto en la cara para las personas que dudan si este cable funciona lo vamos a ensayar aquí, como pueden ver hay mucho pasto y hay mucho monte vamos a ver que tanto corta como pudieron ver si corta a la perfección ahora vamos para la finca esto es lo que voy a guadañar es muy poquito pero nos demoramos porque siempre hay harta piedra y mucha peña hoy es un día muy soleado, no he empezado a trabajar y vean ya casi acabo el agua es muy normal que estas cosas pasen porque es muy empinado pero gracias a dios no pasó nada bueno ya vamos a acabar, casi también se me acaba el agua bueno ya gracias a dios terminé me voy a descansar un feliz día para todos y si me ven de noche una feliz noche y si me ha gustado